¡Tati! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya hemos llegado al parque de atracciones! Dos entradas, por favor. Tomad dos entradas. ¿Es vuestra primera vez en el parque? ¡Sí, sí! Entonces os explico un poquito. Vale. Mirad, este es el mapa del parque. Vale. Aquí está la montaña rusa. Y aquí está el circo. Ah, mirad. Este es el carrusel. ¡Hala! ¡Cuántas atracciones! Tomad el mapa y pasadlo muy bien, chicos. ¡Vamos, Tati! ¡Vamos! ¡Ya quiero montar en las atracciones! ¿Por dónde empezamos, Missy Fu? ¡Vamos al trenecito, que no parece que dé mucho miedo! ¡Venga, sube, Missy Fu! ¡Trenetito! ¡Trenetito! Pero, ¿por qué está subiendo? ¡Tati! ¡Yo no creo que este tren sea normal! Mejor que nos agarremos. ¡Misifu, Missy Fu! ¡Mira! ¡No da miedo! ¡Va lento! ¡Misifu! ¡Aguanta! ¡Miau! 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 ¡Chicos! ¡La atracción ya se ha acabado! ¡Oh! ¡Miau! 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 ¡Podéis bajar! ¡Estaba muy asustado! ¡Yo también, Missy Fu! ¡Mira, Missy Fu! ¡Ahí están los espejos mágicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Qué alto que soy! ¡Yo también! ¡Miau! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Wow! ¡Qué peluditos que somos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh! ¡Mira este, Missy Fu! ¡Ay! ¡Cuántos ojos tengo! ¡Oh! ¡Paretemos araña! ¡Y este! ¡Que no me veo! ¡Oh! ¡Mira qué monos! ¡Somos pequeñitos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Wow! ¡Al rico lado! ¡Al rico lado! ¡Chicos! ¿Queréis un heladito? ¡Sí, sí! ¡Heladito! ¡Heladito! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿De qué sabor crece el helado? ¡Yo de nubes y fresas! ¡Chocolate con fresas! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Chocolate con fresas para ti! ¡Y nubes con fresas para ti! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué bueno está! ¡Está delicioso! ¡Tati! ¡Baja de las nubes! ¡Venga, Tati! ¡Vamos a la siguiente atracción! ¡Montemos en el barco del arco iris! ¡Yo primero! ¡Yo segunda! ¿Crees que subirá? ¡Espero que no, Misifú! ¡Tati! ¡Misifú! ¡Aaaaaaah! ¡Yupi! ¡Misifú ha sido muy divertido! ¡Y a mí no me gusta el agua! ¡Pues yo repito! ¡Yo no me quiero volver a mojar! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Yu-hu! ¿Eh? ¡Yu-hu! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! ¡Muao! ¡A mí no! ¡Venga, Misifú! ¡Vamos a la siguiente! ¡Columpios! ¡Por fin una atracción normal! ¡Columpios! 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 ¡Eeeeh! ¡Por qué estamos subiendo! ¡Tati! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Tati! ¡Quiero volver a casa! ¿Dónde está Tati? ¡Voy a buscarla! Voy a buscar en la calabaza para hacer un pastel. Calabaza, 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 calabaza. Calabaza, calabaza, calabaza. ¡Ahí están! Uy, ¿y esa cortina? ¡Ahh! 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 ¡Hala! ¿Y esta puerta? ¿A dónde llevará? ¡Aquí estás, Tati! ¡Misifu! ¿Sabes dónde lleva esta puerta? ¡No, Tati! ¡Es la primera vez que la veo! Misifu, ¿qué te parece si entramos y así vemos lo que hay detrás de la puerta? Vale, Tati, parece una aventura. ¡Hala! Tres puertas más, los tres cerditos. ¡Pues yo quiero conocerles! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, Tati, ahí vienen! ¡Corre, chicos, corre! ¡Que viene el lobo! Ese lobo se parece a alguien. ¡Es verdad! ¡Soplaré, soplaré y la... ¿Lili? No soy Lili, soy el lobo feroz. ¡Ajú! 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 ¡Qué raros son! Deben de ser de otro cuento. ¡Qué raro, Tati! ¡Qué raro! ¿Vamos a conocer a la caperucita roja, Missifu? ¡Sí, sí! ¡Mira, Missifu! ¡Ahí está! Lobito bonito, ¿dónde estás? ¡Lili! ¿Lili? ¿Otra vez? ¡No! ¡Yo soy la caperucita roja! ¿Caperucita roja? ¿Qué le llevas la testita a tu abuelita? ¡Qué abuelita! ¡Se la lleva mi amigo el lobo! ¡Porque le he hecho un pastel de barro muy bueno! ¡Miradlo! ¿Lo habéis visto? No, no lo hemos visto. ¡Lobito, te encontré! ¡No tengo hambre! Este cuento también está al revés. Missifu, ¿crees que Lili será la cenicienta? ¡Comprobémoslo! ¡Tenicienta, qué alegría que seas tú de verdad! ¡Oh, chicos! ¿Habéis visto a mi hada madrina? Llego tarde al baile. ¡Aquí estoy, Cenicienta! ¡Y Lili, otra vez! ¡Qué Lili! ¡Soy el hada madrina, chicos! ¿Y qué vas a hacer, hada madrina? Con mi magia haré que la princesa tenga un vestido precioso para el baile. ¡Tres, tras, trus! ¡Qué vestido tan raro! ¡Oh, también necesitarás unos lindos zapatitos! ¡Truski patruski! ¡Y esta ratita para el carruaje! ¡Tres, truski patruski! ¡Tres, truski patruski! ¡Tres, truski patruski! Misifu, creo que deberíamos visitar a Lili. ¡Sí, sí, yo también lo creo! ¡Has sido divertido! Y muy raro. ¡Cenicienta, ya estás lista para ir al baile! Lili, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo cuentos. ¿Y qué has hecho con ellos? Nada, solo le he añadido algunas cosillas para que sean más divertidos. ¡Oh, oh! Lili, tienes que dejar los cuentos como estaban. ¡Vale, Tati! ¡Tras, truski! Los cuentos volverán a su normalidad. ¿Dónde estamos? ¡Hora de usar mi magia! ¡Tres, tris, truski! Todos los personajes a sus cuentos volverán. ¿Qué os parece si leemos un cuento? Tati, Tati, ¡vamos a jugar a la pelota! ¡Vale! ¡Yupi! ¡Toma! ¡Yupi! ¡Dale! ¡Yupi! ¡Nos hemos quedado sin pelota! No pasa nada, Missy Fu. Vamos a comprar otra en Brujinet. ¡Queremos una pelota, Brujinet! ¡Yupi! ¿Varitas tampoco? ¡Pelotas, sí! ¡Esta me gusta! ¡Qué chula! ¡Una pelota! Missy Fu, cómprala, que voy a beber agua. ¡Vale, Tati! ¡Creo que una no será suficiente! ¡Ya está! ¡Su pedido ha llegado! ¡Yupi! ¡Vamos a jugar! ¡Su pedido ha llegado! ¡Son muchos! ¡Bien, bien! ¡Están llorando! ¿Qué has hecho, Missy Fu? ¿Dónde estás, Tati? Missy Fu, Tati, ¿queréis salir a jugar? ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ah! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Mister Money! ¡Piscina de bolas! ¡Mister Money! ¿Tienes algún invento para solucionarlo? ¿Y por qué no usas tu magia, Tati? Se me ha perdido entre las pelotas. Voy a ver qué encuentro. Aquí traigo un superaspirador que aspira todo. Y que nunca se llena. ¡Guay! Una, dos, tres... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tati! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya somos dos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lily! ¡Uy! ¿Dónde se han escondido? ¿Qué vamos a hacer? ¿A lo mejor se han escondido aquí? ¡Aaah! ¡Hola, chicos! ¡Miren lo que he encontrado! ¡Hala! ¡Las pelotas han escapado! ¡No pasa nada! Con la varita mágica lo solucionaré. ¡Tres, tris, trás! Todas las pelotas en una pelota gigante se convertirán. ¡Hala! ¡Qué grande! ¡Vamos a jugar! ¡Chupi! ¡Misifu! ¿Qué podemos hacer? ¡No lo sé, Tati! ¡Hola, chicos! ¡Mirad! ¡Este es Flippy, la mascota de mi clase! ¡Qué bonito! ¡Ah! Tengo una idea. ¿Por qué no vamos al fondo del mar para ver los pececitos? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Me parece una idea genial! ¡Vamos a bucear! ¡No, no! ¡Que a mí no me gusta el agua! ¡No! ¡Ahora veréis! ¡Tres, tris, trás! ¡Un submarino aparecerá! ¡Hala! ¡Adentro! ¡Cerrando con puertas! ¡Lili! ¡Mira! ¡Flipi! ¡Hola, pececito! ¡Mirad, chicos, qué medusa! ¡Hola, medusa! ¡Por aquí también se ven los pececitos! ¡Uy! ¡Qué pequeñito! ¡Qué mono! ¡Yo también quiero mirar! ¡Lili! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Vale, Missifu! ¡Y yo mientras tanto voy a conducir el submarino! ¡Tati! ¡Tati! ¿Puedo conducir el submarino? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vale! ¡Pero tienes que tener mucho cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, Lili! ¡Coge el timón! ¡Yupi! ¡Lo haces muy bien, Lili! ¡Creía que sería más divertido! ¡Y si vamos un poquito más rápido! ¡No, no! ¡Lili, no! ¡Lili, para! ¿Qué has hecho, Lili? ¡Lo siento! ¡Nos estamos hundiendo! No pasa nada, chicos. Ahora nos convertiremos en peces y así seguiremos con la aventura en el fondo del mar. ¡Tres, tres, tras! Lili, Tati, Missifu en peces se convertirán. ¡Oh! ¡Es súper divertido! ¡Sí! ¡Es más divertido que conducir en submarino! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí hay un cangrejo! ¡Y mira cómo corre! ¡Corre! ¡Qué raro que se vaya corriendo! ¡Mirad, mirad cuántos peces nadando! ¡Rápido, rápido! ¡Escapa, escapa! ¿Pero por qué todos tienen tanta prisa? ¡Tati! ¡Corre, chicos! ¡Vamos, corre! ¡Entrar en esta cueva! ¡Qué suerte que hemos escapado del tiburón! ¡Tati! ¡Unos ojos me están mirando! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Tres, tres, tras! ¡Lucecitas se encenderán! Hola, chicos. ¿Y qué estás haciendo aquí? Nos hemos escapado de un tiburón que nos estaba persiguiendo y por suerte hemos podido entrar en esta cueva. Pero esto no es una cueva. ¿Y entonces qué es? Es la boca de una ballena. ¿Ah? ¿Y cómo podemos escapar? Haciéndole cosquillas. ¿Qué está pasando? ¡Queremos salir, ballenita! ¡Oh, no lo sabía! ¡Ahora mismo saco! Tí, 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 tí. ¡Ah! ¡El tiburón nos está esperando abajo! ¡Necesitamos una solución! ¡Ya sé! ¡Tres, tres, tres! ¡Un barco pirata aparecerá y del tiburón nos salvará! ¡Ahora somos piratas! ¡Tati! ¡Este barco es muy bonito! ¿Pero cómo lo hacemos navegar? Pues... no lo sé, Missy Fu. ¡Mirad, chicos! ¡Tengo una mascota nueva que se llama tiburón! ¿Qué? ¡Sí, míralo! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Es delicioso! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡No nos quería comer! ¡Ah, no! ¡No, solo quería mis galletitas! ¡Ahora nos ayudará! ¡Tiburón, llévanos a la playa! ¡Vamos! 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 Tati, Tati, ¡es el día! ¡Es el día! ¡Es el día! ¡Levanta, Tati, levanta! ¡Si no llegaremos tarde a la estación! ¡Sí, sí, sí, Missy Fu! ¡Ya me levanto! ¡Tati, es el día! ¡Es el día! ¡Ahí está la estación! ¡Corre, corre, Tati! ¡No sea que perdamos el tren! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Que el tren todavía no ha llegado! ¡Ay, es que estoy nervioso! ¡Este año no me lo voy a perder! Missy Fu, siéntate y no te despistes, si no, otra vez perderás el tren como cada año y no conocerás el mundo mágico. ¡Sí, sí, Tati! ¡Aquí me voy a quedar! ¡Ay, qué aburro el viento! ¡Me aburro! ¡Ah! ¡Vamos, Missy Fu! ¡Missy Fu, ¿dónde estás? ¡Missy Fu! ¡Tati! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Lo arreglaré con magia! ¡Tres, tris, tras! ¡Uy, qué raro! ¡Algo ha fallado! ¡No te preocupes, Tati! ¡Corre, Missy Fu! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡No! ¡No, no! ¡No lo conseguiré! ¡Rápido, Missy Fu! ¡Rápido! ¡Ya te tengo! ¡Uy! ¡Pensé que no lo conseguiría! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Ya estás en el tren camino al mundo mágico! ¡Mira! ¡Ya llega el túnel! ¡Me parece que algo ha fallado! ¡Hola! ¡Bienvenido al mundo mágico, Missy Fu! ¡Mira, Tati! ¡Elefantes que lanzan caramelos! ¡Abre la boca! ¡Están deliciosos! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, Tati? Son mazorcas de maíz. Mira lo que pasa cuando se acercan a las flores solares. ¡Hala! ¡Palomitas voladoras! ¡Misifu, prepárate que ahora vamos a pasar por una nube tormentosa! ¡Nos hundimos, Tati! ¡Nos hundimos! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Es lluvia mágica! ¡Podemos respirar dentro del agua! ¡Qué pollozitos tan bonitos! ¡Ha sido súper raro! ¡Así es el mundo mágico! ¡Sí! ¡Hola, Lili! ¡Hola, chicos! ¿Cómo has llegado tan pronto, Lili? Es que cogí el primer tren, Missy Fu. Lili, ¿quieres venir con nosotros? ¡Sí! ¡Tati! ¿Yo podría ir a ver el mundo mágico? ¡Claro, Missy Fu! ¡Pero no te despistes! ¡Sí! 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 ¡Ahí está la tienda de calderos! ¡Vamos, Lili! ¡Yo me voy a la tienda de caramelos! ¡Guau! ¡Cuántos caramelos! ¡A ver cómo sabe este! ¡Hola! ¡Soy de color azul! ¡A ver qué hace el rojo! ¡Hala! ¡Forma de corazón! ¡Qué pasará si me como el amarillo! ¡Uy! ¡Qué calor! ¡Voy a comerme el negro para volver a ser yo! ¡Ha sido divertido! ¡Yupi, wala! ¡Hala, yeu! ¿Qué estáis haciendo? ¡Missy Fu, si llegas a la gran nube, conseguirás el premio mágico! ¡Parece fácil! ¡Uy! ¡Qué pequeña! ¡Qué se está haciendo! ¡Missy Fu, ya lo consigues! ¡Ay, ya voy! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un ticket para volver al mundo mágico! ¡Venga, Missy Fu, es hora de irnos a casa! ¡Venga, chicos! ¡Y no perderemos el tren! ¡A casita! ¡Misy Fu, ¿te ha gustado? ¡Me ha encantado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.